¡MÚSICA! Viendo como es ahí en el mando de la play ¿Vale? Mantenemos el joystick derecho Hacia cualquiera de los dos lados Izquierda o derecha Y acto seguido Le damos un golpe seco Hacia arriba ¿Vale? Esto siempre desde esta posición ¿Vale? Desde la del campo de entrenamiento Algunos... Bueno, para Xbox se hace exactamente igual Después dejaré el mando de Xbox también Algunos tips para este regate Os diría que es ideal para iros del portero ¿Vale? Además queda de una forma elegante Es muy sencillo ¿Vale? Simplemente lo que hemos dicho Mantenemos izquierda o derecha Y después un golpe seco hacia arriba Os voy a dejar algunos tips por escrito Como suelo hacer siempre Pues eso, pues con algunos goles Y algún montaje y demás Espero que sepáis valorarlo Like al vídeo por favor Para que... Bueno, pues para que sigamos Teniendo esta serie en el canal Y nada más chavales Adiós, adiós Adiós, adiós ¡Adiós! Adiós, adiós 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 Adiós Gracias por ver el video.